¡Buenos días, país! ¡Qué lindo, por Dios santo! ¡Buenos días! ¡Qué linda, donita! ¿Qué es este? No entiendo lo de la matralleta hoy, no entiendo. ¡No te hagas, Jonathan Estrada! ¡No te hagas! Si no entiendes, no importa. Mira, esto es fácil. Venga por acá, Jonathan. Hágalo suyo, se lo va a mostrar. Se lo va a mostrar. Vamos acá. Venga por acá. No te perreco y no te fofoca. Yo pago y voy embora. Muestre cómo es. Muy bien, estamos nada más que en el ensayo. Hágale, hágale, hágale. ¿Tienes que se ha hecho las indicaciones? Relajado. Ese sí me sale, ese sí me sale. Relajado. A ver si yo la cintura, venga. Vamos, Jonathan, tú puedes, mueve, mueve, mueve. O sea, yo la verdad, a metralleta no llego. Yo a lo mucho que llego es escopeta. ¿Cómo lo dices? Muy bien, muy bien. Jefferson, ¿para qué perder el tiempo con la metralleta de una escopeta? Cargamos el escopete. Pome el sonido, pome el sonido. Espera, a ver. Ok, me gusta. Es una nueva opción. Es una, escopetazo. Es una nueva opción. ¿Qué les parece si lo hace solo, solito? No. Solito a Jonathan Estrada. Vean que ya soy post, este... Mira, mira que la gente en redes sociales puede elegirte como el ganador de la metralleta. O lo que tú le quieras poner la escopeta, como quieras. Pero en el challenge de la metralleta, hoy, aquí, en En Contacto, para iniciar la semana con energía, se presenta... Carlitos Pimpilas. Jonathan, Estrada, suba, le recito. Y no tengo fofoca. Yo pago y voy a ir. Deja te llevar, deja te llevar. Haz lo que tú quieras. Para ti, para ti. ¡Vamos, bravo! ¡Bravo! ¡Eh, eh, eh! ¡Bravo, eh! ¡Eh! ¡Eh, sube, sube, sube! ¡Muy bien! Tremenda metralleta, señoras y señores. Lo he visto a Jofre saliendo como nunca en su vida habitado. ¡Aguanta! ¡No, Dora! ¡Ya quedé, ya quedé! Me sentí como Dora cuando ganaba el baile.